Inscriptos, ¿cierto? Porque pasamos a atravesar. Sucede que ingresan a una nómina, ¿sí? Nacional, y en la cual, una vez que existe un niño en estado de adoptabilidad, dictado por un juez, nos solicita al juzgado, ¿sí? Que le enviemos los legajos que se encuentran dentro de la franja, dentro de la disponibilidad etaria que tiene el menor. ¿Sí? Esto se llama proceso de selección. Nosotros, yo me convierto en custodia y garante de que cada uno de los postulantes que está inscripto participe en ese proceso de vinculación. ¿Sí? Una vez que pueden surgir esas selecciones, es el proceso de vinculación, luego sigue el proceso de guarda y finalmente termina con un juicio de adopción. Es muy importante que se haga todo este proceso, porque, bueno, está dentro del marco legal, porque existían muchas costumbres, por ahí más que todo en el interior, por ahí familias que no podían tener a los chicos, los daban en adopción sin hacer ningún papel, ¿no? Bueno, precisamente desde el año 2015, con nuestro nuevo Código Civil, existe una prohibición con respecto a la entrega, ¿cierto? Por cualquier, o sea, de un niño, niña o adolescente, ¿no? O sea, la única posibilidad de hacerlo es a través del marco jurídico y con una inscripción previa en el registro. Entonces, por eso estamos precisamente con estas capacitaciones, generando esta conciencia en la sociedad de que la única vía para llegar a un juicio de adopción y precisamente conformar esta creación de familia es a través del registro y del trámite a través de los juzgados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!